ya llevamos 100 días y en esos 100 días tomas la rienda de hacer el turismo el turismo responsable así como hablamos nosotros de off-road responsable tú tienes la bandera del turismo responsable cosa que me gusta y llevan 100 días cómo va ciudad valles cómo va la huasteca alta en este tema bueno antes que nada bueno pues iniciamos nosotros luego luego en la administración llevando a cabo lo que fue el evento de chantolo es el día de muertos en noviembre en el mes de noviembre y pues fue algo muy bonito porque damos a conocer nuestras tradiciones nuestras costumbres y con algunos rituales en esta ocasión nosotros tuvimos un evento un recorrido nocturno en uno de los parajes muy bellos del municipio de ciudad valles san luis potosí que es el paraje pago pago en las cascadas de micos y ahorita también con el operativo de invierno llevamos a cabo este operativo en donde vamos a conocer cómo vamos a estar trabajando de la mano con algunas otras direcciones como lo fue protección civil lo que es tránsito municipal ecología obras públicas comercio todo esto para ofrecer a todo el visitante un buen servicio y que el turista se quede satisfecho y que tenga como lo mencionabas hace un momento como lo es el turismo responsable híjole pues la verdad es que perdón me da muchísimo gusto ver que cómo se ha ido avanzando en estos 100 días ya estamos ahorita a 2022 con la con la puerta abierta bien efectivamente el turismo responsable que que bueno de hecho ahorita ya estará apareciendo el cartel de la campaña que están ustedes fomentando donde donde aparece la turista y con su cubrebocas su cámara fotográfica y por el otro lado bueno esto engarrilando el proyecto hacia lo que son las rutas off road creo que también es el mensaje en la intención de esta entrevista hablar de la necesidad de si vamos a ser off road o fue responsable y vincularlo con la atención que todas las autoridades están sumando para recibirnos en eventos como este del 3 al 6 de marzo pues también nosotros tenemos un compromiso y una obligación de disfrutar de manera responsable de estos parajes y con la gente con la que vamos a pasar y eso es pues seguir las reglas y seguir las recomendaciones que ustedes están trabajando de tiempo atrás claro que sí nosotros ahorita de hecho estamos aquí en la dirección llevando acá realizando algunos reglamentos para cada uno de los parajes turísticos sobre todo también que el visitante que el turista llegue y sepa y conozca nuestros reglamentos en cada uno de ellos tanto para realizar algunas actividades por ejemplo nosotros aquí en lo que es el paraje pago pago hay un reglamento donde los guías que realizan lo que es el salto de cascada ellos deben de llenar una una encuesta verdad para que el turista también que va a visitar y va a realizar este tipo de actividades siempre seguro que se contrate un día local que se contrate un día capacitado que cuente con los cursos desde primeros auxilios rescaten agua para que todo esto nosotros verificamos para que el turista este se lleve una buena ahora sí un buen una buena imagen que el turista quede satisfecho en cuanto a la atención que nosotros les estamos brindando y por supuesto ser un turismo responsable como hace un momento lo mencionabas y que ese ser un turismo también con que el turista se sienta seguro que se sienta seguro cuando diga vamos a visitar la huasteca por cocina vamos a visitar el municipio de ciudad valles vamos a realizar alguna de las actividades que se fue ahora sí como lo es el turismo de aventura lo que es el rapel el rafting hay guías hay operadoras turísticas certificados y que cuentan con todos estos estos este cursos verdad para ofrecer un buen servicio y seguridad sobre todo no bueno y además la gastronomía y el pasear y los restaurantes que puedes encontrar en ciudad valles este la vida nocturna que parte es una vida nocturna muy amable no 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 es este escandalosa es yo diría que es de un corte familiar porque tienes desde restaurantes tipo español de zona de tapas o zona de carnes ensaladas bueno en fin ahí se abre muchísimo este yo cada vez que voy la verdad es que paso la paso muy bien en ciudad valles y bueno pues el mensaje está ahí porque pues dos ya nos veremos ahí en marzo vamos a estar platicando ya me estarás enseñando algunos de los tips para que los turistas disfruten más de ciudad valles y de los lugares pues más hermosos que tiene la huasteca alta y te agradezco mucho tu tiempo por por permitirnos platicar aunque sea un momentito y ya vamos a ahondar la plática sobre todo para conocer un poquito más allá de lo que hay en ciudad valles claro que sí que conozcan como no solamente los parajes no solamente las bellezas naturales hace un momento platicábamos que conozcan nuestras tradiciones con nuestras costumbres nuestra gastronomía nuestra música que se deleiten con ahora sí que prueben el sacagüí las enchiladas huastecas con cecina tenemos gran variedad tenemos muchas cosas y ciudad valle los espera a todos ustedes con los brazos abiertos ya lo mencionábamos también somos buenos anfitriones pero sobre todo queremos darle seguridad queremos que el turista que nos visite se lleve un buen sabor de boca y no 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 Gracias por ver el video.